¡Bienvenidos a la Liga's Ultimate Expert! Soy Josan Ferrandez, centrocampista del Elche Club de Fútbol. Josan Ferrandez es una de las grandes referencias de este Elche que ha hecho historia con su regreso a la Liga Santander. El centrocampista español, que ya había conseguido hasta tres ascensos a segunda en su carrera, fue clave la temporada pasada para devolver al club ilicitano a la mejor liga del mundo. Tanto de carridero como de extremo, Josan es un fijo en los onces de Jorge Almirón. Además de ser un jugador solidario, trabajador y con calidad, ya sabe lo que es marcar en la Liga. Su gol más recordado hasta el momento fue el que consiguió ante el Valencia en el duelo de la Comunidad Valenciana. Hoy os queremos poner a prueba con una pregunta muy fácil. ¿Sabrías decirnos cuál es el jugador en activo más veterano de la Liga Santander? ¿Quieres ganar fantásticos premios de la Liga? ¿A qué esperas? Participa con nosotros enviando tu respuesta y conviértete en un auténtico Ultimate Expert.